Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Zapping Gold Bueno chicos, ya tenemos imágenes del mapa de Canis O, el mapa que va a salir en abril Tenemos imágenes, pues una vista, como una vista aérea, una especie de maqueta En el que podemos apreciar como van a ser los 8 x 8 km2 que va a tener este mapa Como podemos apreciar, tiene montañas nevadas, como ya nos habían enseñado en unas fotos que habíamos visto Vemos aquí como una especie de cráter también en esta montaña, que va a ser esto que vemos aquí Aquí también vemos lo que es, pues unas zonas como de río, un río que pasa a través del mapa Bueno, aquí tenéis el mapa agrandado, ¿vale? a tamaño de 1080 Claro, al agrandarlo, bueno, pierde un poco de calidad, pero para que lo veáis, mucho mejor Podéis ver la parte de arriba izquierda, las montañas nevadas que ellos nos habían anunciado con fotografías ya De que iba a haber nieve Vemos abajo a la izquierda como una especie de cráter, un río que pasa por el medio Muchísimos puentes Cuento cerca de hasta 6 puentes Una isla a la derecha, mano derecha Y bueno, aquí tenéis el mapa Os voy a dejar el enlace en la descripción de la página para que vosotros podáis entrar a verlo mucho mejor Bueno, vamos a ver también que más cosas nuevas han metido hoy, con fecha hoy 26 de marzo En su página web En la actualización, lo vamos a ver ahora Van a cambiar las miras, como podéis apreciar La mira de por 8, la mira de por 15, la mira de por 4, la mira de por 2 Y pues tenemos aquí dos tipos de miras, por la del punto rojo y la holográfica ¿Veis? que ya no tiene nada que ver, parecen más reales Se ven así como de aluminio oscuro, con un color así gris oscuro tirando a negras La verdad es que se ven muy 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 chulas, muy reales Aquí pone nuevos objetivos zoom Y nos van a cambiar también los cascos Yo no sé si esto igual no lo meten esta semana El mapa ya hablan de que va a ser para Bill Aquí lo pone, mapa, aquí, aquí La nueva versión del próximo juego de abril También ha traído la atención de cientos millones de jugadores A ver, es que ya sabéis que esta página está en chino Y hay que traducirlo al español con el capturgo de Google Y a veces parece que lo traduce un poco como si fuese el idioma indio Bueno, aparte de las miras que os he enseñado ahora Que son una chulada Nos van a meter también cascos Vemos aquí cascos de nivel 1 y nivel 2 Como podéis ver, el casco de nivel 1 parece un casco de obra Amarillo Y después el casco... Aquí hablan de... En esta promoción también volvimos a crear los cascos en todos los niveles En nivel 1 realizamos un diseño especial Espero que todos puedan notarlo 2, el nivel del casco 3 está hecho con referencia al equipo real De los miembros reales del equipo Se ve así como unas gafillas Como un casco de militar También han rehecho la armadura del cuerpo y la mochila Y realizamos interacciones de calidad Vemos aquí también lo que es la mochila Una mochila nueva Y vemos también Las armas que tienen como otro diseño Con las nuevas miras La verdad es que es una pasada Qué bonitas están las miras con las armas Aquí lo veis Por supuesto el modelo de armas de fuego También mejoró la efectividad del modelo de armas de fuego Nuevos escándalos de efectos de las armas de fuego Una pasada Una pasada Ahora sí que se parecen reales Es que además estoy viendo aquí lo que es el cristal de las miras Se ve así como azulado Y es que parecen de verdad Parecen de verdad ¿Vale? ¿Qué más va a haber? Nuevos vehículos Vamos a tener nuevos vehículos Aquí pone el progreso de nuevas escenas Que a todos los importa De acuerdo con el progreso actual Se espera que la nueva versión se publique en la ropa de pruebas Antes y después de principios de abril Creo que para el festival Qingming No sé de qué festival será esto Habrá que mirar en el ordenador de Google Y poner festival Qingming A ver cuándo es ese festival Porque yo creo que lo quieren estrenar para ese festival Y aquí pone todavía ahí algunos bugs En la nueva escena En el proceso de reparación centralizada Los estudiantes de arte están haciendo la cocción final Asegurando el efecto de los modelos de gama baja Y la restauración de la escena bug Podemos obtener un error un poco más La primera vez que veamos la experiencia De todo será mejor Vehículo nuevo con dos mapas nuevos O sea, van a meter una moto de agua Mira que pasada, que chulada Pero es que aparte nos van a meter también Pone dos, la decoración de mapa completo Asiento trasero para el plataforma Mel Este vehículo Este vehículo, si sabéis Estaba metido o muy parecido En el survival royal El que es de color amarillo y tal Bueno, pues es más o menos este modelo ¿Veis? Bueno, aquí lo que pasa es que ya se ve Con pintura y las ruedas Se le ve otro tono Como un coche también Un vehículo más real Y nos van a meter también Mira, motoskis Bueno, no sé cómo se llaman Las motos estas de la nieve ¿Veis? Que tiene así como dos skis alante Y después atrás como una especie de cadena Con pinchos Pues claro, como va a haber nieve Pues va a haber también Motoskis O sea Aquí motos de nieve Ahí lo veremos Finalmente Dejé un Aquí pone un huevo Una escena Un nuevo edificio Por supuesto Para que coincida con la nueva escalada Se va a meter escalada Atención Se va a meter escalada Vemos aquí Una imagen de cómo sube El personaje por una tubería Y sube al tejado de un edificio O sea Esto no lo tiene ningún juego No lo tiene ningún juego O sea que van a meter escalada O sea Vamos El número de Movimientos Y de animaciones Que van a meter al personaje Va a ser brutal Brutal Y bueno chicos Bueno Esto es Una noticia que han publicado Que Netze Que es la compañía O la empresa Desarrolladora De este juego Colabora con Qualcomm Para demostrar avances En el modo Ultra HD With Action ¿Vale? Que van a estar trabajando En el 4K Podéis ver aquí Hablan de 4K Entonces Al colaborar Con esta empresa De Qualcomm Es una empresa Bueno Lo vamos a ver aquí Vamos a leer un poquitín En el juego De la conferencia 2018 Desarrolladores Dejetar Cabe terminar En ese juego Por primera vez Para unirse A Qualcomm Muestra de apoyo Ultra Alta definición Modo 2K Por 845 Si a long Llevar a plataforma Móvil Términos móviles De mano De mano Gira Hacia un salvaje Los efectos Del juego Se personalizan Y optimizan En función De herramientos Del hardware De la plataforma Móvil Snapdragon CD800 A través del modo De ultra alta definición El jugador Experimentará Una experiencia De juego Inmersa Vamos a ver Mira Tenéis aquí una foto Como anterior El efecto De profundidad De campo Y veis así Aquí como Si veis por ejemplo Esta fotografía Que tiene aquí detrás Aquí se veía borrosa Bueno pues Con la nueva compañía Esta que se dedica Ahora al 4K Y a la alta definición Podemos apreciar Pues lo que son Las fotografías Más definidas Lo que es el fondo Incluso Los personajes Ves aquí Que se ve Aquí se ve como Con destellos de luz Y no se ve Muy definido Pues la verdad Es que pega Un cambio También brutal Pega un cambio brutal Para bien Para bien Claro Para bien Aquí por ejemplo Vemos este edificio Borroso Borroso Aquí ya lo vemos Como más definido Como más resolución Y nada chicos Os quería Subir esta noticia A ver si nos meten Parte de Pues de De estas novedades En la actualización De esta semana Y lo Probamos a ver Esta semana En el directo Que vaya a hacer Por la noche Intentaré que se coincida Con También con la actualización De esta semana ¿Vale? Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale a me gusta Si no estás suscrito Suscríbete Para estar informado De todas las novedades Que vayas subiendo al canal Muchas gracias Un saludo Y hasta luego Chao chao